Agocha.info Nos hemos reunido hoy aquí las trabajadoras de limpieza para exigir a la patronal que vuelva a sentarse a negociar el convenio de limpiezas para desbloquear el bloqueo que tienen y la rotura que han hecho al levantarse de la mesa y cerrar las negociaciones. Queremos acabar con la brecha salarial y con la diferencia que hay entre los salarios de hombres y mujeres. Hoy traemos los trapos, los mochos, los aceleramientos de trabajo. Os lo decimos alto y claro. Esto se va a parar. ¡Vamos a parar!